Olguita, salta, salta cosita, salta, espérate la patita, bien, 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 mire cómo salta Olguita, salta súper bien, se paran dos pies, ¿pueden creerlo? Olguita está muy buena, sigue Olguita, sigue, 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 vamos Olguita, tú puedes, Olguita, tú puedes hacerlo, tú puedes saltar, tú puedes amistades, tú puedes saltar, tú puedes honor, tú puedes todo. Olguita está muy bien, Olguita, te ganaste tu galleta.